Hola mis amantes del hogar, quiero presentarles dos desayunos súper fáciles de hacer. Por aquí tengo rebanada de pan tostado con ajo y también le estuve poniendo queso parmesano por arriba y un huevo hervido. También preparé un rico café, está muy rico este desayuno. Y por el otro lado tengo este pan con queso y este pan viene condimentado y una batida de leche, una batida no, un morir soñando de limón con leche. Bastante refrescante, buen provecho, espero que este desayunito haya sido de su agrado y es muy fácil de hacer. Les invito a que lo hagan, el pan lo estuve tostando directamente en la sartén para que quedara bien crujiente y el queso por dentro quedara bien jugosito. Y este juguito señores no lo doy por nada del mundo. Gracias por ver, bye.